Muy buenas familias, bienvenidos a Comételo, a vuestra cocina aquí en vuestra casa, Canal Sur Televisión. Y hoy, hoy va la cosa de pescado. Nuestro ingrediente estrella es un pescado o pescadito, porque se le llama bacaladilla, es su nombre. Y se llama bacaladilla porque es de la misma familia que el bacalao y de menor tamaño, pero no es un bacalao pequeño, es de la misma familia, pero es bacaladilla. Con ella vamos a preparar, ahí va eso, bacaladilla con aliño de garbanzos y gamba. Vamos a usar legumbres, las legumbres hay que comerlas todo el año. Y en estas épocas de calores, pues, no en forma de guiso, sino en forma de ensalada. Y si queréis saber dónde vienen estas maravillosas bacaladillas, nos vamos a un beirrincón de la Costa del Sol, llamado Vélez Málaga. Caleta de Vélez es una localidad perteneciente al municipio de Vélez Málaga, en la provincia de Málaga, cuya principal actividad es la pesca, siendo su puerto pesquero el más importante de toda la provincia. Se trata de una flota de bajura y artesanal que cuenta con 90 embarcaciones dedicadas al arte del marisco, el cerco y el arrastre. Hoy nos hemos acercado a esta localidad con sabor marinero, para conocer un poco más de un preciado y popular pescado, la bacaladilla. Este pez, de la familia de los gálidos, como el bacalao, habita entre los 200 metros de profundidad, alimentándose de pequeños crustáceos, peces y cefalópodos. Se le distingue por poseer un cuerpo de pequeño tamaño, alargado y moderadamente comprimido, y de color gris azulado en su parte dorsal. Se trata de un pescado blanco de carne suave y delicada que destaca por ser una buena fuente de proteínas de alto valor biológico, así como de minerales entre los que se encuentra el yodo. La bacaladilla, conocida en otros lugares de España como lirio o perlita, admite preparaciones en adobo. También resulta muy jugosa si la hacemos rebozadas, pero sobre todo son exquisitas fritas en un buen aceite de oliva.